hola niños cómo están bueno pues para mostrarles el red plum que me acaba de llegar con las especiales de las tiendas locales que llevan llegan a mi casa ok a ver qué me trajo hoy un dólar en uno dos dólares en uno un dólar en uno no sé si este es nuevo porque yo nunca lo había visto acá están los l'oréal cuatro este viene bueno un dólar en uno mira volvieron a salir estos unos 50 en 2 dos en uno de dos libras un dólar en uno de cuatro cuarenta el de trimel efeizoneo este tampoco lo había visto nunca me ha tocado ver ese producto también llegaron los fructis un dólar en uno de tres wow eso está bueno un dólar en uno de tres un dólar en uno de tres o sea están muy lindas nomás que están muy caras a ver otra vez lo chimitín los adven esta vez nada más por dos semanas está bueno enfoca enfoca también llegaron unos de target la primera vez que estoy grabando con el teléfono así que me van a disculpar porque todavía no le agarro la onda y cuando quieras enfoca y cuando quieras enfocas este centavo porque no tiene restricciones los nicoret y creo que es todo en en los periódicos locales aquí que están gratis en algunas tiendas ayer revisé un periódico y salen los alma y de cuatro dólares para los que vivan en phoenix tengo varios cupones de alma y si quieren ahí déjenme un mensajito porque se vencen creo que el día 28 entonces ayer en estos periódicos me llegaron algunos y bueno si te interesa y déjame un comentario ok bye bye